Buenos días, hoy 23 de febrero, por instrucciones del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, me dirijo al país y a toda la comunidad internacional para informar hechos de reciente ocurrencia con la finalidad de alertar de esta acción criminal que constituye una significativa señal que el terrorismo no ha cesado y que por el contrario busca nuevas formas para un mismo fin, el derrocamiento del presidente. En el entendido que la acción delictiva de grupos de la derecha pretende la salida forzosa del mandatario y una vez más la inestabilidad de Venezuela. Estos ciudadanos y ciudadanas que forman parte de la oposición persisten en su objetivo y los órganos de seguridad del Estado mantenemos una vigilancia permanente de hechos y conductas de voceros políticos, así como de otros ciudadanos que pudieran estar incursos en actos de conspiración de allí que desde finales de enero de 2018 comenzamos a investigar a algunos ciudadanos miembros de partidos políticos. En acatamiento a las normas procesales penales solicitamos autorización judicial para la intervención de líneas telefónicas y resguardo de audios, seguimiento físico de sospechosos y movimientos bancarios de los mismos. De estas pesquisas técnico-legales obtuvimos esta cadena de comunicación que fue ampliándose hasta llegar a una conexión. Entre ellos, los autores directos, Luis Alberto Nava Medinas, cooperador necesario Eligio Arraiz Arocha, capturados antes de perpetrar el delito. Seguidamente, tenemos las vinculaciones con el resto de la organización terrorista, partidista Voluntad Popular, donde se aprecian dirigentes de connotada información nacional como lo son Freddy Guevara, Gladys Mariela Castillo actualmente en el exterior, Ana Karina García Martínez y otros elementos de las pasadas guarimbas en el área metropolitana. Quienes establecieron contacto progresivo a los fines de planificar y ejecutar el secuestro del ciudadano Nelson José Merentes Díaz, expresidente del Banco Central de Venezuela y exministro de Finanzas. Los detalles más relevantes de esta organización delictiva para ejecutar esta actividad son búsqueda de información, elementos logísticos, elementos operativos, elementos tácticos, trabajos de campo realizados, estudios de áreas y conexión de vínculos familiares del objetivo. Este próximo fin de semana concluiría el trabajo de estudio de las rutas, sistema de captura, extracción, cautiverio y un sistema incipiente de negociación para definitivamente efectuar el secuestro antes del próximo 22 de abril. Todo esto en función de obtener recursos para financiar inminentes actos de terrorismo que no sólo afectarían la estructura del gobierno, sino la población. Lamentablemente, estos actos terroristas no son nuevos en nuestro país. Todos y todas hemos vivido los acontecimientos criminales del 2014, reeditados en 2017, con pérdidas de vida y destrucción de bienes públicos y privados. Lo novedoso aquí es el cambio de fuentes de financiamiento de la actividad terrorista que incluye la comisión de delitos previsto tanto en el Código Penal como en las leyes, como la que sanciona la delincuencia organizada y al terrorismo. Es decir, estamos viendo en esta nueva escalada delictiva con la utilización de un delito común que es el secuestro como forma de financiamiento al terrorismo, que de por sí ya es un delito, es decir, del financiamiento simple y directo aportado por los apostadores del golpe. Se ha pasado a la búsqueda de otras fuentes de obtención de recursos por agotamiento o pérdida de credibilidad de los financiistas naturales, una dualidad criminal de la comisión de otro delito aparentemente inconexo, como es el secuestro y la extorsión, a empresarios que es muy utilizada en otros países, incluso en algunos que son vecinos cuyos grupos hostiles a nuestro gobierno constitucional siguen de forma oficial y encubierta tratando de derrocar al presidente de la República. Pero seguiremos en permanente vigilancia, luchando constante y sin descanso para mantener la paz de la patria. A continuación, les mostraré un video que es parte de las evidencias del trabajo de prevención y de captura de esta organización terrorista. гermano, mu bapta? Yo estabaük ними aquí y acá que me tapaste, veo el que hay ESEAN y el que va, en 프로 rato que está, bueno, A disorders? Mesías. ¿Recuerdas? Sí, más o menos, desde aquí. Es una ecuja de la pena que yo estuve, No, 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 no. Si, que no, que se va a estar hasta peor en esto, pero que es el corazón de la mamá, y van a dejarle de nada. Si, 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 ese tipo es así, vamos, no entiendes. Si, pero... Si, vale, si, si. Pero si te quedó un chico, un pajado, ¿eh? Claro, pero ese tipo es así, vamos, oíste, de pan. Si. No había sido así, vamos, claro. Entonces, yo hago así, y no, porque ya iba a ir a montar el juego y voy a dar otra cosa, oíste, sí. Sí. Y, lo tanto van en el camino, y bueno, el que después, el que es aquí, oíste, pero... ¿Cómo está el final? A ver, ¿vale? Pablo, ¿qué tal, estimado? Eh, hermano, hoy tengo una reunión a la una de la mañana para tratar este asunto, y la... Yo tengo la noche en película de la noche. Si, padre. Si, y bueno, llegué a la caraca, hacer la reunión, y para empezar a tratar como si hiciera con alguna. pero el que se empiecen ya, como que el dicho a que el hermano de Bogotá se empieca hoy porque ya como, tú sabes que eso puede ser que el hermano recorre, está como quien dice hazle el personal para ver cómo, qué vamos a hacer así es, está bien, es más grave, entonces esta semana, esta es una semana de ir al final, de ir viendo los señores que van a ir de la caravana, que van para los mayas el otro hermano acá, para tomar el tiempo, el señor a qué hora llega ya, para ver cómo llega ya para ver cómo llega ya, para uno que pase tanto tiempo en el edificio por si uno va a tomar la decisión de hacerlo ya, sino, hay que ver cómo que se va a recoger ya para llegar a buscar la manera de cómo se va a recoger, para que lo que se pare como si está cerca de la alcaldía, aquí no lo conocen acá, aparente que estaba en un hueco por eso, ya no es que lo que alguien lo vea, que lo agarra en una cabana como lo lo conocen a él, a él lo conocen en la alcaldía no vaya a ser que lo que le dice, es una paja, que hace un palancho que está en la cepita y para que lo que sea, que lo que sea, que lo que sea, que lo que sea, que lo que sea como es, claro, claro, está bien, es más, está bien, es cuidado, ok este servicio continúa siendo las diligencias necesarias para garantizar la paz de la patria muchas gracias por su atención y buenas tardes